Levantando el estandarte de la fe, proclamando la palabra del grande Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó Esperanza y vida nueva ofrecidas por nuestro Dios La dolma cristiana, la voz que te hace libre El día 7 de mayo del 2014 surge por primera vez la emisora Radio Alma Cristiana Proyecto de Dios en la República Dominicana Encabezada por el pastor Jonathan Stubbs y su esposa Pisaneri Sánchez Saludos amigos, les saluda el pastor Jonathan Stubbs del Ministerio Vida en Abundancia Quiero hablarles acerca de lo que es Radio Alma Cristiana Radio Alma Cristiana es un proyecto de Dios en República Dominicana Cuya finalidad es proclamar el Evangelio al mundo Estamos llegando a más de 50 países con el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias a su apoyo y a sus oraciones Puede seguirnos a través de nuestra página web www.radioalmacristiana.net O a través de las redes sociales Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre Hola, soy Channy Sánchez de Stubbs Y junto a mi esposo, el pastor Jonathan Stubbs Dirijo el programa La Oración del Alma Que se transmite todos los días de 10 a 11 de la noche El objetivo del programa es orar por todas las peticiones y necesidades del pueblo de Dios Y también de los amigos que nos escuchan cada noche A pesar de las limitaciones económicas que ha tenido nuestra emisora Hemos creído en lo que Dios nos ha dicho Entendiendo que la precariedad no es una limitante para que el Evangelio de Dios se extienda Estamos completamente seguros de que Dios hará grandes cosas con esta emisora Dios te bendiga Radio Alma Cristiana es un ministerio cuya finalidad y compromiso es la difusión del mensaje fidedigno del Evangelio Contamos con una compacta programación de 24 horas ininterrumpidas por la gracia de nuestro Dios Desde su inicio hemos generado nuestros propios contenidos en las diferentes ramas del diario vivir Programas de salud, cocina y nutrición, familia, infantiles, teología, misiones, evangelísticos, para la mujer, apologéticos, sermones, cápsulas, testimonios y una música cuidadosamente seleccionada para bendecir tu vida ¿Cómo sintonizarla? Con el impresionante auge que ha tenido la tecnología Hemos visto la gran necesidad de tener una programación que pueda alcanzar más personas a nivel mundial Puedes visitar nuestra página web en www.radioalmacristiana.net Puedes visitar nuestra página web en www.radioalmacristiana.net Puedes descargar gratuitamente nuestra aplicación propia para celulares Android Radio Alma Cristiana Búscanos en Play Store También al descargar Tuning Radio Busca Radio Alma Cristiana en tu celular Android o iOS Si resides en Estados Unidos y Puerto Rico, puedes escucharnos sin necesidad de internet Solo marcando gratis desde tu celular el número 716-748-0296 Aunque no tengas balance, marca este número y escucha nuestra programación 24 horas, 7 días a la semana Hola, bendiciones y paz para el mundo y las naciones Soy Arely Fabián de tu revista Luz y Vida Te invito a que me acompañes cada viernes de 4 a 5 de la tarde Por esta tu emisora Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre Muchas bendiciones Soy la pastora Magandis Liranzo Parte del está del programa Mujeres de Propósitos Transformadores El cual se transmite todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Nuestro objetivo principal es rescatar a las mujeres Que su vida sea restaurada Que tomemos posición en la sociedad Y que podamos expandirnos a todas las naciones Orientando con la palabra de Dios Dios te bendiga Hola, soy tu hermano evangelista Víctor Sánchez Del programa Penetrando en las Almas Que se transmite cada jueves a las 7 de la noche Nuestra visión es predicar el evangelio a todo el mundo Para cumplir con la gran comisión Sintonizanos por Radio Alma Cristiana La voz que te hace libre Hola, Dios te bendiga Soy Carmen Chalén Y dirijo el programa Las Ocurrencias de Chalén Que se transmite de 10 a 11 de la mañana Por Radio Alma Cristiana La voz que te hace libre Dios te bendiga Mi nombre es Jackson Padilla Y junto a mi hermano Ramón Hernández Conducimos el programa Caminando En la Verdad De 5 a 6 de la tarde cada sábado Cuyo objetivo es exponer La verdad de la Sagrada Escritura Por esta Radio Alma Cristiana La voz que te hace libre Hola, Dios les bendiga mis amados El programa que les habla es su hermano evangelista Santiago Difo El cual transmite su programa La Fe que abre puerta En esta radio estación Radio Alma Cristiana Punto Net La cual se transmite De 5 de la tarde a 6 Nuestro objetivo principal De este programa es Llevar una palabra de aliento A las almas Que no conocen a Dios Dios les bendiga Hola, soy Jefferson Rodríguez Del programa Voz a Voz Que se transmite Del lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por esta Radio Alma Cristiana Un programa de variedades Agenda de actividades cristianas Entrevistas Noticias Música Y predicación Por esta Radio Alma Cristiana La voz que te hace libre Para nosotros Es de gran satisfacción Saber de todos ustedes Y que compartan Y reproduzcan Esas informaciones Que llegan a sus casas A través de sus computadoras Sus smartphones Y donde quiera que usted Pueda sintonizarnos Que el Señor Les continúe bendiciendo Y a mis hermanos De la República Dominicana Les habla el Pastor Luis Madera Desde Allentown, Pensilvania Diariamente escucho La programación de Radio Alma Cristiana Y a mi vida ha sido De mucha bendición Y de mucho provecho Por eso exhorto A todos ustedes Que por favor sigan escuchando Radio Alma Cristiana La voz que te hace libre Hola, Dios te bendiga Mi gente de República Dominicana Soy Betty Maciel Escucho diariamente La programación de Radio Alma Cristiana Desde Villa Aura Las Caobas Quiero contarte Un breve testimonio Estuve una vez depresiva En depresión postparto De hecho Me sentía mal Sola, vacía No encontraba aliento No podía ir a la iglesia En esos momentos Y gracias a Dios Y luego a este canal Hoy me siento renovada Y fortalecida en Dios Dios te bendiga Y te recomiendo Radio Alma Cristiana La voz que te hace libre Bendiciones Mi gente de República Dominicana Mi nombre es Perkins Antonia Y escucho diariamente La programación de Radio Alma Cristiana Desde Cristo Rey Este ha sido de mucha bendición De mucho provecho Sintonizar esta emisora Ya que me ha fortalecido Mucho a nivel familiar Y de pareja Sintonizar esta emisora Que la sigan escuchando Sintonizando Me va a ser de mucho provecho Hola Dios le bendiga A mi gente de la República Dominicana Mi nombre es Jaime Yo escucho diariamente La programación en vivo De Radio Alma Cristiana Vivo en New York, Manhattan Tengo un pequeño testimonio Yo estuve un tiempo perdido en el alcohol Mis hijos y mis amistades Me hablaban de la palabra de Dios Pero yo con mi corazón endurecido No quería escuchar nada de eso Hasta que tuve un gran problema Que casi pierdo mi familia Pero gracias a Dios Y también a esta emisora Estoy renovado en Cristo Hermano Dios le bendiga grandemente Y siga en sintonía Escuchando la emisora De Radio Alma Cristiana La voz que te hace libre Dios le bendiga Mi gente de la República Dominicana Soy la hermana Cristiana Desde Alemania Escucho Radio Alma Cristiana Desde casi un año Ha sido una gran bendición Para mi vida Es como el agua viva Donde cada mañana Yo voy a buscar Estas palabras de Dios Todos los domingos Estoy ahí en espíritu Con ustedes En la iglesia Donde me congrego Pastor Jonathan Es mi pastor Porque aquí en Alemania No tengo donde congregarme Por ahora Pero gracias al Señor Jesucristo Porque Radio Alma Cristiana Ha sido lo que Él me ha puesto Para edificar mi alma Mi espíritu Para ayudarme Con mis hijos Y en todo Toda la programación De Radio Alma Cristiana Es una bendición Para mi vida En mi casa Le quiero mucho En el amor de Cristo Y muchas gracias Por darme esta oportunidad De yo mandarle este video En el nombre de Cristo Jesús Le doy las gracias Dios te bendiga Mi amado hermano Mi amado amigo De la República Dominicana Soy tu hermano Francisco Heredia Desde aquí De Boston, Massachusetts Te envío una bendición Grande de parte de Dios Quiero certificarte En un minuto algo Que está Gloria al Señor Haciendo efecto En el mundo espiritual Y es la oración El mismo Jesús Siendo Dios Se iba al monte oral El mismo Jesús Siendo Dios Les dijo a los discípulos Que tenemos que orar Sin testar Y quiero decirte Que a través Del programa La oración del alma Que dirige mi hermano Pastor Jonathan Stuck Y su esposa Chani Que siempre están ahí En Radio Alma Cristiana Trayendo bendición A nuestra vida Es una gran bendición El poder tener Hombres y mujeres Que entiendan El propósito eterno Para el cual Dios Lo plantó Este programa Para mí Ha sido una bendición Gloriosa Ya que He podido recibir Palabras de aliento Palabras de sabiduría Sobre todo el pan Alabándose a Dios De la palabra del Señor Que es la enseñanza La esencia De la palabra de Dios Así que yo te invito Amigo hermano Que siga escuchando El programa Que siga orando por ellos Que siga uniéndote Cada día más A esta gran programación Que está haciendo De mucha bendición Para la vida De cada uno De nosotros Amén Así que Dios Te bendiga De una manera En especial Dios te guarde Y para adelante Y para el cielo Buenos días Queridos hermanos Que el Señor Me los continúe bendiciendo Es un inmenso gozo Es un placer Poder compartir Con ustedes Desde aquí Desde la ciudad De Nueva York Un saludo Incondicional A nuestros amados Pastores Que representan Radio Alma Cristiana Y a toda nuestra gente De la República Dominicana Le damos un saludo Lleno de amor Y de gozo Que nos une En un mismo sentir Como hermanos en Cristo Nuestra más sincera palabra De felicitaciones A nuestros queridos hermanos Que representan Esta emisora Que emite palabras De salvación Palabra de vida Que es lo que nosotros Necesitamos en todo momento En estos momentos Cuando la humanidad Estamos pasando Por problemas De diferentes índoles Y vicisitudes Somos hermanos en Cristo Unimos por esta red Por este medio Que Dios me los bendiga Hermanos Y si en adelante Porque esa emisora Ha sido de gran bendición Para todos Que Dios me los bendiga Saludo A toda la gente De República Dominicana Mi nombre Es el hermano Oscar Pastor de la iglesia Pentecostal Canán Celestial Y yo lo escucho Todos los días Desde aquí Desde Massachusetts Estados Unidos Y para mí La emisora Alma cristiana Ha sido de mucha Y es De mucha edificación Para mi vida Y todos los que aquí Escuchamos Saludos para todos ustedes Gracias Nuestra visión Nuestra visión es Continuar alcanzando Más personas para Cristo Corre la voz Comparte con otros Esta gran bendición Con tu apoyo Oraciones y ofrendas Lo lograremos Radio Alma Cristiana La voz que te hace libre La dolma cristiana La voz que te hace libre Sincero Señor Corte Logar Nur Espero Or criticizing 所有 Ok Gracias por ver el video.